Déjate llevar por las sensaciones que no ocupen en tu vida malas pasiones De esas preguntas que te hacen sin responder Dentro de ti están las respuestas para saber Tú eres el que decide el camino a escoger Hay muchas cosas buenas y malas, el iré bien Que tu futuro se ha formado, se dé decisiones Y queremos alegrarte con nuestras canciones Ya, 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 ya Número Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!